Durante un largo tiempo Fin de semana de movilizaciones Activistas de África, América y Europa Han estado gritando No al fracking En decenas de protestas organizadas Por diversos colectivos medioambientales Tal como veníamos anunciando En Midnight Sun desde hace dos semanas Y dado que no queríamos Dejar el tema a medias Hoy queremos hacer un recorrido Por todas las protestas Que se han vivido en estos días A ambos lados del Atlántico Posiblemente nos dejaremos alguna noticia En el tintero y no reflejemos Alguna de estas acciones Si es así pedimos disculpas Pero el volumen de información y de noticias Es tan grande que ya hemos tenido Mucho trabajo poniendo orden En todo lo que hemos podido recoger De estos días Sin duda las acciones Más contundentes y efectivas Que han tenido lugar durante este fin de semana Han sido las realizadas en Alemania Por la coalición de grupos medioambientales En De Gelende Que con más de 2.000 activistas Dispuestos a desobedecer las leyes Han realizado una serie de acciones directas No violentas En el norte de Alemania Concretamente en Hamburgo Y Brunsbüttel Aquí se halla el centro neurálgico Industrial y económico Que está recibiendo el gas de fracking Desde el continente americano Y es donde se pretende construir Una macroterminal de gas natural licuado El GNL A día de hoy La industria del fracking Que es la industria De donde se obtiene Buena parte del GNL Es de entre todas las industrias De los combustibles fósiles La que más está contribuyendo Al cambio climático Todo esto a pesar de las campañas Con las que han intentado Vendernos el gas como gas limpio Como un combustible de transición A las energías renovables Os remitimos a nuestro anterior programa De Midnight Sun Donde se da cumplida información Sobre los desastres Que provoca la industria del gas Procedente del fracking Pues bien Los y las activistas De Ende Gelende Se desplegaron en esta zona Del norte de Alemania Con cuatro nutridos grupos de acción Con misiones muy específicas El grupo de acción amarillo Se encargó de bloquear La vía férrea Que lleva a las instalaciones De la compañía sudafricana Sasol en Brunsbüttel Sasol Limited Es una empresa sudafricana De energía y productos químicos Estrechamente relacionada Con el procesamiento Del gas del fracking Esta multinacional Por sí sola Genera más gases De efecto invernadero Que 100 países juntos Y han estado saboteando Las resoluciones internacionales Con respecto al clima El grupo de acción rosa Bloqueó el Chemkos Park Al parque industrial químico De la costa Donde se hallan las sedes De los lobbies Del GNL En el norte de Alemania Mientras que el grupo De acción rojo Ya dentro del Chemkos Park Llevaba las protestas Hasta la planta de hidrógeno De Yara Internacional Una multinacional química Noruega Directamente implicada En el procesamiento Del gas del fracking Por último El grupo de acción azul Llevaba a cabo La acción más atrevida E impactante De toda la movilización Contra el fracking De estos días Bloqueando el canal De Kiel Un canal que Desde Brunsbüttel Comunica el mar del norte Con el mar Báltico Acortando el tránsito De barcos En unos 460 kilómetros El canal de Kiel Es la vía marítima artificial Más utilizada del mundo Con un tráfico de buques Que en 2007 Ascendió Hasta 43.000 barcos Y por donde pasan Cada año Entre 13.000 Y 16.000 Toneladas de gas natural Y carbón Cifra que se incrementará Cuando la megaterminal De GNL De Brunsbüttel Este terminada El bloqueo Del canal de Kiel Por parte de Endeguelende Con no más de 15 kayaks Provocó un atasco De grandes proporciones En las entradas del canal Donde quedaron atrapados Enormes cargueros Petroleros E incluso cruceros turísticos Durante más de dos horas Entre este pequeño grupo De activistas Se encontraba Nuestro compañero de lucha Y amigo Esteban Servat A quien entrevistamos Hace dos semanas En este mismo programa Entonces Nos avanzó Que estaban preparando Una acción Que tendría Importantes consecuencias Desde su kayak En medio del canal De Kiel Esteban explicaba Por qué estaban provocando Tal alteración Del tráfico marítimo Internacional Estamos en el norte De Alemania Bloqueando el canal Más transitado Del mundo Este canal Es vital Para la industria De los combustibles Fósiles Y para la expansión De esta industria Que Alemania Está fomentando En todo el mundo Mientras lo prohíbe O establece moratorias A su explotación En Alemania Wintershall Es una de las mayores Corporaciones De Europa Y es la mayor Empresa alemana En petróleo Y gas Y están haciendo Fracking En mi país En Argentina Matando a la gente A los niños Con su contaminación Devastando comunidades Indígenas Del pueblo mapuche Y estamos aquí Hoy en solidaridad Internacional Con personas De todo el mundo Incluida la gente De Argentina Para bloquear Este canal Junto con Ende Gelende Mientras otros grupos De acción Bloquean Yara Y otras empresas De la industria Del gas natural licuado Y es que el objetivo Final de esta movilización Global Estaba en los países Del sur global En Argentina En Colombia En México Bolivia Mozambique O Namibia Que es donde Las grandes corporaciones Petroleras Están llevando La desolación Que en Europa Les han prohibido Perpetuar El mismo Colonialismo De siempre Pero ahora Era controlado Por la propia policía Y los ejércitos De los países Colonizados Y las gentes De estos países Que llevan luchando Decenios Contra estos abusos No dejaron De movilizarse Durante este fin De semana Destacando entre ellos El pueblo de Mendoza En Argentina De donde tuvo Que exiliarse Esteban Servat Ante las amenazas De muerte A su pareja Y su familia En Mendoza Miles de personas Salieron a las calles Para protestar Contra Vaca Muerta El segundo yacimiento De fracking Más grande Del mundo Para defender Su escasa agua Y para poner en evidencia Al gobernador De la provincia Y a los empresarios Locales Que pretenden Hacerse de oro Con la llegada De las multinacionales Europeas O norteamericanas A nuevos emplazamientos Como Tupungato No labramos las puertas Al fraque Si logran entrar Nuestros viñedos Tan característicos Se secarán Nuestros vinos Tan preciados Serán tóxicos El agua se acabará Caminemos por el derecho Humano más importante Y el bien comunitario Y público más esencial Que definirá nuestra forma De vivir En las próximas décadas El agua Debe defenderse Por los barrios Y fincas A los que no llega Debe defenderse De aquellas Que la quieren Para sus lagunas privadas Para un poco de gas Y petróleo Que se llevan del país Necesitamos unidad Para decirle No al fracking No a la devastación De los territorios Queremos la vida Y a los ecosistemas Queremos el futuro Hoy más que nunca También hubo protestas En la provincia argentina De Neuquén Afectada también Por Vaca Muerta Y como no En la población De Allén En medio del yacimiento Maldito de Vaca Muerta Una ciudad De 50.000 habitantes Que está viendo Como muchos De sus niños Se enferman De leucemia Por causa Del benzeno Del fracking Desde Allén Juan Carlos Ponce Líder de las protestas En la zona Decía Esto es Allén Patagonia Argentina También En contra del fracking A nivel mundial No al fracking Que el Europa no consuma Ni el gas Ni el petróleo De Vaca Muerta Que se nos va La vida en eso Colombia Colombia también Se movilizó En Bogotá En Medellín En César El gobierno Ultraderechista De Iván Duque Pretende introducir El fracking En el país Pero no se lo van A poner fácil Sobre todo Las poblaciones De Puerto Wilches Y de la zona De río Magdalena Medio Donde se intentan Meter las petroleras Para hacer pruebas Piloto En Colombia Activistas De distintos movimientos Ecologistas Y corporaciones De la zona Se congregaron En la Ciénaga De Paredes Un hermoso paraje Natural Con gran biodiversidad Donde gobierno Y multinacionales Pretenden plantar Las torres De perforación Del fracking Desde allí Cristian Torres De Extinction Rebellion En Bogotá Decía Colombia Específicamente El Magdalena Medio Se opone Rotundamente A los pilotos De fracking Que quiere imponer El gobierno Nacional Sin licencia Social Que era Uno de los Puntos claves Que proponía Esta comisión Interdisciplinar Independiente Que propuso El gobierno Nacional Que entremos A evidenciar Esto Porque realmente Lo que se va Hacer es Convertir Esta gran Diversidad Biológica Y cultural Que existe Acá en el territorio En una gran Zona de sacrificio Que simplemente Va a beneficiar A unos pocos Sobre el Vivir bien Y el buen Vivir De estas comunidades A Cristian Se le unía Después Oscar Sampallo De la Alianza Colombia Libre de fracking Amenazado de muerte Por los paramilitares Fascistas Al servicio De los corruptos Locales Que anhelan La llegada De las petroleras Oscar y Cristian Comentaban al respecto De la interminable Colonización De América De Avia Yala El llamado A estas personas En Europa En Alemania Pues En Suiza En Noruega En Holanda En Estados Unidos En Canadá En Australia Que utilizan Los bienes comunes Que se extraen Aquí en Colombia Llámese gas Llámese petróleo Que se produce O que se extrae Del petróleo Que está en estas zonas ¿Qué decirle a ellos Este Cristian? No Simplemente Y así Crudamente Puede ser Decirles Que ellos Están viviendo Allá Bien A costa De la muerte Y el De sangre territorial En estos países Y en estos territorios Que como venden allá La transición energética Porque allá Mejor dicho Ya no se va a hacer Extracción De ningún tipo Sino se va a hacer Este gran Emplazamiento De megaproyectos De energías Renovables Pero todo eso Es a costa De como extraen Como dirían Las comunidades indígenas Acá La sangre de la tierra Que es el petróleo El crudo Entonces Así como hace unos años El financiamiento Del renacimiento En Europa Estuvo a costa De los indios Indígenas De los Andes De Latinoamérica De Abyayala Así mismo Está siendo en este momento En este momento El de sangre territorial Y la destrucción Las amputaciones Ecológicas En estos territorios Están financiando El vivir bien Y el vivir mejor De los europeos Y de las poblaciones Del norte global Bueno Nos despedimos Atrás Este majestuoso Paisaje La ciénaga de paredes A menos de 8 kilómetros Se pretende Realizar esta locura De los pilotos De fracking En Colombia En medio De esta biodiversidad Que alberga Manatíes Que alberga Orquídeas Esto es El corredor Del jaguar En América Latina Hace parte Pero pretenden Imponer esta lógica Y esta Esta Pues Esta locura Del fracking De Bolivia De Bolivia Nos llegaba El relato De las defensoras Territoriales De la CONTIOCAP La Coordinadora Nacional De Defensa De Territorios Indígenas Originarios Campesinos Y Áreas Y Áreas Y Áreas Y Áreas Protegidas De Justicia Ambiental Originarios En los Países Ricos Del Norte Que están sufriendo La invasión De las Grandes Petroleras Como el pueblo Betsubeten Perdón En Canadá Que están viendo Que se están viendo Desplazados De sus territorios Ancestrales Por el Coastal Gasling Un inmenso Gaseoducto Que amenaza Con exiliarles O la tribu Carrizo Come crudo En el valle Del Río Grande En Texas Que ven en peligro Sus territorios Con la inminente Construcción De gasoductos Y terminales De explotación De exportación De GNL Con destino A Alemania Y otros países Europeos En apoyo De todas Estas regiones Y pueblos Amenazados Por la codicia De grandes Corporaciones Petroleras De fondos De inversión Y de bancos Que las apoyan Se han levantado También en esta Movilización global Contra el fracking Colectivos ecologistas De ambos lados Del Atlántico Como en Tilbury Victoria Y Quebec En Canadá Como en Nueva York Donde las protestas Se han centrado En el gasoducto National Grid Como en Escocia También Donde se levantó Un campamento Climático Frente a la planta De procesamiento De gas Que ExxonMobil Y Shell Tienen en Mossmoran También se realizaron Protestas en Noruega Concretamente En la sede De la petrolera Noruega Equinor Una de las multinacionales Que está explotando Vaca muerta En Argentina Consiguieron abordar Al director ejecutivo De Equinor Y le ofrecieron Un vaso de degustación De agua contaminada De vaca muerta Se movilizaron También en Suiza Donde el movimiento Por la justicia Climática Ocupó la sede De Credit Suisse Y de la Sociedad Suiza De Servicios Financieros UBS Ambas colaboradoras Financieras Del gran negocio Del fracking Hubo protestas También en Irlanda Y en Portugal Donde activistas Climáticos Desplegaron Una pancarta En la terraza De la sede De EDP Energías De Portugal Líder en el sector Del gas natural Del fracking Que hipócritamente Invierten mucho dinero En hacerse pasar Por verdes Y en instituciones Culturales Para lavarse la cara Ante la sociedad Hubo protestas En Sudáfrica En Ciudad del Cabo Y también hubo Protestas Como no En España Donde dos grupos De Extinction Rebellion Manifestaron su oposición Al fracking En Murcia Y en Málaga Donde se pegaron Con pegamento Al escaparate Del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria El BBVA Que hace pingües Negocios Con la industria Del fracking En resumen Una exitosa Movilización global Contra el fracking La peor De las industrias De combustibles fósiles Y la que más Contribuye Al cambio climático En contra De lo que nos quieren Hacer creer Gobiernos Y multinacionales Petroleras Y valgan Como sumario Las palabras De nuestro compañero Y amigo Esteban Servat Que dijo Al salir De la comisaría De policía Donde estuvo Arrestado Durante varias horas Tras ser detenido En el canal De Kiel Actualmente La industria Del gas Y el fracking Es una continuación De antiguas formas Coloniales De explotación Las venas abiertas Del sur global Sangran a través De las vías marítimas De Europa Esa es la razón Por la cual Hemos decidido Bloquear El más importante Canal de tráfico De mercancías De Europa Yo tuve que huir De Argentina Porque me opuse A la industria Del gas Ahora tengo que Enfrentarme A acciones legales En Alemania Pero no nos van A intimidar Ha llegado El momento De la desobediencia Fidil De la desobediencia Midnight Sun El sol de medianoche